Amigos, buenos días, buenos días y buenos días. Vamos a ver qué pasa con los amigos de Sagitario Capricornio Acuari Pisis, Sagitario Capricornio Acuari Pisis. Esperemos que en el fútbol se dé una buena solución y pronto cambien al entrenador, porque de verdad no es un entrenador para una selección. El señor como que ya no tiene la actividad ni la tranquilidad o sabe que como que ya está cansado de repente. Es necesario buscar a alguien que tenga la fuerza, la pasión. Miren al entrenador de Bolivia, miren al entrenador de Colombia. El entrenador de Colombia estaba en Melgar. Vimos cómo cambió a Melgar. Melgar estaba en un tiempo, cuando fue entrenador, de verdad nadie podía vencerlo. Destacó totalmente. Ahora es necesario buscar a alguien así. Ojalá, ¿cómo no jalaron nuevamente a Gareca? Estoy seguro que si volviera a Gareca, de verdad no es por nada, habría un cambio total en la selección. Otro haber, otro sentimiento, otro fuego interno, otra disposición y una lucha tremenda. Ojalá que la federación ponga empeño, porque con este señor no vamos a ningún lado. Vamos, es la repetición del entrenador anterior, pero un poco más diplomático. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario en este momento sale la carta, oh my God, sale la sorpresa. Sales así, oh, te descubrí, no, fuiste tú. Algo que va a venir de un momento a otro, porque aquí cuando sale darse cuenta, prácticamente venga que cae de los ojos inmediatamente para Sagitario. Estás un paso de obtener la visa, un paso de tener la exresidencia y de poderte ir a juntar con tus hijos en el otro extremo del mundo. Aquí cuando sale también un proyecto y mira el éxito completo. Aquí Sagitario, todo cuando sale el silencio y utiliza tu tercer ojo y dice discreción y cuidando todo lo que tienes en este momento para que el enemigo no te lo aplaste. Vamos con los amigos de Capricornio. Wow, cuando sale la torre, la pérdida de alguien, la separación, la pérdida de trabajo, un hecatombe, un terremoto, una sacudida que algo viene muy fuerte para ti. Y cuidado, acá sí ya hay un peligro de vida, Capricornio, y no quiero que dejes de cuidarte hoy día. Cuando sale esta carta de la moralidad, habla de un caballo de Troya que se acerca a ti para poderte agarrar y hacerte un daño. Vemos cada psicópata enfermo, sicarios, sarqueándose más con la gente. Entonces aquí la torre habla de un choque, una situación muy fuerte y aquí provocado por alguien maquiavélico hacia ti. Mucho cuidado. En el amor, las mujeres a veces las escucho, cuando converso con ellas en el lado amoroso, no, pero yo lo quiero, no, no puede ser tan malo, no, me habrá golpeado, pero ya en el fondo me ama. Ya hay mujeres que ya tienen un problema, que necesitan ser tratadas con psicólogos. Y aquí claramente, mira, todas las cartas que te he sacado, aislamiento, lágrimas, esta es la carta muy peligrosa y este es un arcano mayor, totalmente peor. Así que alerta Capricornio, porque hoy día la tienes bien fuerte, sobre todo primer y segundo decanato. En el tercer decanato se me está cayendo nuevamente. Es como que te están queriendo amenazar, fastidiar, incomodar. Así que alerta. Acuario. Miren la diferencia de Acuario. La carta de la transformación está marcando, sobre todo, que número 13, hora cabalística, 13 de la una de la tarde, la voz interior. Miren la iluminación, el color azul, sobre todo. Espero que puedas vestir de un color azul o tengas el color azul en estos días. Y mira el control de todos tus actos, tanto laboral, temas legales, judiciales, temas que se envuelven en el lado de la política o en eventos donde tienes que sacar la cara. Aquí tú, la limpieza de tu espíritu, un helado sentimental, la reconciliación o la unión total. Un sentimiento puro y elevado. Al menos Acuario, paciencia para los que son en el lado familiar, porque siempre hay familiares que en vez de ayudarte quieren meterte pues ahí la maldad alrededor. Vamos con Pisces, Pisces. En este momento una nueva aventura empieza. Mira una pequeñeza aquí, una pequeñita hermosa. Aquí sale la armonía y sobre todo esto indica una criatura en camino. Puede ser un nuevo empleo, una nueva aventura en un negocio o en algo que tienes en tus manos. A bendito Dios que así sea. Y acá el dinero está asegurado y sobre todo acá. Mira nuevamente esto indica un embarazo y acá también un embarazo. Un florecer y una iluminación completa. Aleluya. Si es un proyecto te puedo decir en mente o es una solución a un problema muy grave que tienes tú en este momento. Aleluya. Hoy día saliste limpio completamente Pisces. Ahora sí, los dejo. Citas privadas con Amatista al 996288415. Ahora sí, los dejo. Cuídense mucho, por favor. Hagan oración. Santo Rosario. Para que puedan ustedes siempre tener una protección de vida. Un abrazo.